Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Al parecer tiene dudas el señor Miguel Herrera sobre el once inicial que podrá mañana ante Ecuador. Miguel aseguró que el conjunto tricolor buscará los tres puntos que le den el pase a los cuartos de final. Ya sabe que el empate no es suficiente. Cabe destacar que Efraín Velarde podría ocupar el lugar del lesionado Adrián Aldrete o en caso de que no juegue Velarde se cambiaría a línea de cuatro en el sector defensivo. Esto también por las necesidades de gol imperiosas que tiene el equipo mexicano. Nosotros salimos con la idea de ganar, salimos con tres tipos ofensivos, con carrileros que llegan a la banda, que llegan a la línea de fondo, que tiran centros. Yo no juego con cinco defensas que no pasan la mitad de la cancha y con dos volantes de contención que no trascienden al área rival. Pero hoy en día seguimos ahí, seguimos en la pelea como están todos los equipos. Hoy no hay todavía ningún equipo eliminado después casi de cumplirse dos jornadas. Ningún jugador es menor de edad como para andarle poniendo a un tipo que lo siga, que lo cuide, a ver a dónde va, a dónde entra. No es una selección sub-15, no es una selección sub-17. Todos son adultos y saben lo que hacen. Y sobre todo, reitero, la cabeza tiene que estar muy consciente en hacer muy claro a lo que vienes y a lo que tienes que buscar.